6, 3, 3, 1, 6, calado ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ves papi? Dele, dele ¿A dónde? Ya, ya, sale de la primera vez, no me muevo hermano Me muevo que sale muy bien un pa' eso Dele Vamos Chiga Dele Dele la cuerda hermano ¡Buenas Nietzsche! Dele, chiga Dele ¡Buenas! 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 Vamos Tiene miedo a caer 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 Vamos, vamos Seguido, rápido Vamos Sigue Vamos Sigue Vamos Aparece ahí Por favor Dale Dale Vamos Siga Sigue Dale, dale Sigue Vamos Venga Última, dale Sigue Vamos Listo Está a lesionar ahora, hermano